Se inauguró el edificio que alberga las oficinas del Conalep Hidalgo, se realiza en el estado la Feria de la Proveduría Hidalgo 2011. Hola que tal, bienvenido a Síntesis Hidalgo Televisión, mi nombre es Jorge Vargas y esta es la información, el gobernador Francisco Olvera inauguró la Dirección General de Conalep Hidalgo, acompañado del director nacional de dicha dependencia, en un evento donde también entregaron equipo de cómputo para los planteles de la entidad. Desde este miércoles 26 de octubre, Conalep Hidalgo cuenta con nuevas oficinas. El gobernador José Francisco Olvera, el subsecretario de Educación Media Superior Federal, Miguel Ángel Martínez Espinosa y el director nacional del Conalep, Wilfredo Perea Curiel, inauguraron el edificio de la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep Hidalgo. Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, se construyeron 5 direcciones, la Contraloría Interna, el área de jefes de proyecto y sus auxiliares, entre otros espacios. Además, se destinaron 204 mil 760 pesos para el equipamiento del edificio. En esta oportunidad, se entregaron además computadoras e impresoras a planteles de la entidad, con un valor de 630 mil 100 pesos. El 80% de los alumnos de la institución tiene beca, lo que permite su permanencia en las carreras y disminuye así la deserción escolar por problemas económicos. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Con la participación de 128 expositores, se lleva a cabo en la capital del Estado la Feria de la Proveduría Hidalgo 2011. La Feria de la Proveduría Hidalgo opera los días 26 y 27 de octubre en las instalaciones de la feria en la ciudad de Pachuca, con una interesante muestra de productos de todo tipo. Este foro conjunta 700 bienes y servicios de empresas locales, un tianguis tecnológico, 350 reuniones de negocios y la asistencia de 46 grandes compradores del país. En esta feria participan 128 expositores, desde aquellos especializados en pisos y cerámica de la industria metalmecánica, confección de alimentos procesados, así como de vivienda y los más variados servicios. El secretario de Desarrollo Económico del Estado, José Pablo Maguat, destacó que esta es la primera feria en su tipo en la entidad y auguró que el trabajo conjunto de autoridades y empresarios permitirá que en unos años más sea de las mejores en el país. Con información de Dolores Michel e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo informó Georgina Obregón. Estas fueron las noticias más relevantes del día. Les recuerdo que si desea ampliar esta información, adquiera la versión impresa de Síntesis Hidalgo. Por mi parte es todo, los espero en la próxima transmisión.